No tenemos mucha información. Es un proceso que llevó a cabo la Fiscalía General de la República. Ya era una investigación de tiempo atrás, no tanto porque en los gobiernos anteriores no se habían presentado denuncias sobre estos hechos nuevos. Bueno, que no se habían presentado denuncias, porque se trata de, como tú lo mencionas, lo del operativo este rápido y furioso. Y hay que esperar a ver qué informa la fiscalía. ¡Gracias!